Amigas y amigos, lamentablemente nos encontramos con otra situación animal hoy con este animal atrascado y vamos a buscar la ruta de cómo hacer llegar la grúa que creemos que por allá como unos 300 metros es la forma más posible porque acá para arriba está más difícil vamos a hacer lo posible por rescatar este animal Amigas y amigos, como les estábamos contando, estamos acá con la fe de rescatar este enorme y hermoso toro que está pegado en esa ciénaga ya logramos pasar el jeep por aquellos potreros nos estamos instalando aquí para trabajar el winch, como siempre lo hacemos y bueno, sacamos el ratito para hacer este video para que todos ustedes conozcan las situaciones que se dan y las posibles soluciones que tenemos cuando un animal está atascado, como en este caso Así narró don Gerardo Rodríguez una situación que se presentó en una finca en el cantón de Cotobrus durante la mañana de este miércoles un toro quedó atrapado en una especie de laguna, como se ve en este video Es un trabajo en el que las grúas, nosotros como rescatistas, no solamente en los accidentes, en personas atrapadas y demás sino pues también usamos nuestro equipo y nuestra voluntad para rescatar animales muy a menudo que se quedan atascados en las lagunas, tanto caballos, vacas, etc. y bueno, lo hacemos así Como describieron en la grabación, se necesitó de un jeep y un cable para lograr el rescate del animal que estuvo varias horas atrapado Para don Gerardo, esto es común y hasta tiene un procedimiento para este tipo de rescates Esos rescates generalmente se duran dos horas, curiosamente un par de horas ¿Por qué? Porque hay que buscar una ruta por porcheros donde el vehículo llegue Entonces tenemos que poner cadenas, usar guinche, usar motosierra para acercarnos al lugar ya que la línea de cable pues cuesta que pasen los 100 a 130 metros Esa es la primer maniobra, después hay que tranquilizar el animal pasarle una faja, una faja, no un mecate, sino una faja ancha por debajo del cuerpo donde está atascado, las paletas para ahí empezar a sujetarlo de la forma más segura y donde menos se maltrate y empezar ya con la maniobra del guinche durante 15, 20 o 30 minutos haciéndolo muy lento para que él vaya cooperando y uno va calculando el estado del animal Una vez que se saca del lugar, que se tardó una media hora hay que mantenerlo sujeto al mecate o a la línea que uno le puso para que él se tranquilice porque ellos salen muy locos, salen avisoreados Entonces al momento que agarran fuerza ellos se tiran a las personas o inclusive hasta se pueden regresar al mismo charco En el caso de este toro, el desenlace fue positivo Hace tres días, este grupo de personas se realizaron otro rescate animal en la zona En este caso fue una vaca que también quedó atrapada en el lodo y que pudo ser liberada con éxito Con el espíritu rescatista que todo aquel ser vivo que esté en problemas hay que rescatarlo nos vinimos a esta laguna donde acá el buen amigo Inocencio y un poco de caballeros estamos rescatando esta vaca que se pegó acá en esta ciéniga Una maniobra normal, pasarle las fajas por el pecho y luego el winches se encargará de recoger y ayudarle un poco Un aplauso para estos rescatistas que también arriesgan su vida en pro de los animales